Vamos a hacer una prueba, un juego, en simultáneo, en cronómetro Nosotros no tenemos miedo, tenemos puestos los pantalones, mejor que nunca, mejor que nunca ¡Arancamos nosotros! ¡Vamos México! ¡Ya lobo listo! Representando a México, queridos ya lobo En tres, en dos, al sonar de la chicharrona vuela, en los trapecios espectaculares, baja perfecto ¡Topa! ¡Vamos! ¡Cuatro con cincuenta y siete! ¡Ustedes tienen el lobo! ¡Nosotros tenemos el pitbull! ¡Pitbull! ¡Tien, dos, una más! ¡Vamos Pachino! ¡Vamos Pachino! ¡Vamos Pachino! ¡Tres con cincuenta y siete! Confirmemos si las medidas de nuestra alberca son las mismas, porque yo veo que nuestra alberca acá es más grande La coordinación ha venido entre Valid, que es nuestro productor de competencias, con Coco, que está en México y ellos han hecho las coordinaciones de las medidas exactas de la diferencia entre los trapecios Me dice Nicola, es muy claro, es muy claro, allá la distancia la tienen más corta Creo que allá están cometiendo un error, que es escuchar mucho a Nicola Lo que yo estoy diciendo es que la distancia del último a la campana es mucho más corta de la de ellos y se supone que lo iban a medir igual al de nosotros Bueno, vamos a empezar así y los esperamos acá, tranquilos Nicola los tiene que tener convencidos de que nos van a ganar, convencidos Ya empezar a buscar la medida de la soga, dice que el agua era un poquito más clara que lo que no Hoy me dieron a mí y lo más probable es que quedaron sorprendidos como le bajé el tiempo a su mejor competidor Espérate lo que vaya a pasar cuando vean a Paco, cuando vean a Zahid, cuando vean a Hugo, a Facundo, se van a desmayar Mucho se dijo sobre el tema de los tenis, los tenis son zapatillas El Lobo no estaba usando zapatillas Y Pachito estaba con zapatillas Y yo pienso, pienso yo, que es más difícil estar con zapatillas Es muchísimo más fácil estar con los pies, con los pies, me agarra A ver, al final son detalles Sí, Panchito ¿Cómo están? Felicitaciones antes que nada por lo de ayer, felicitaciones Muchísimas gracias No, con respecto a lo que decía Jan Tienes razón, hay muchos factores que de un lado u otro van a beneficiar ¿Me entiendes? Por ejemplo, tal vez el tema de las zapatillas me pudo haber beneficiado Pero ellos no saben que acá, por ejemplo, la madera es muy húmeda, con toda la humedad que hay La liana, la distancia del trapecio al techo de ellos es muchísimo mayor a la de nosotros Por ende, tiene más péndulos Siempre va a haber algo que beneficie a uno o al otro Siempre, siempre, siempre Y hay algo que obviamente es un gran beneficio que tienen para los mexicanos Es que están a 2.250 metros de altura sobre el nivel del mar Cosa que nosotros estamos pues al nivel del mar Eso va a ser un esfuerzo grave Sí, pero no es una justificación de nada Lo vamos a hacer No es una justificación de nada Es una ventaja, pero no es una justificación Los chicos están preparando Totalmente Para ir a competir